El autismo es uno de estos trastornos que, como muy bien y muy sabiamente se ha dicho, y acabo de escuchar por ahí, se nace y se muere con él. Los daneses, por ejemplo, tienen esto muy claro. Los daneses trabajan con el niño autista desde la cuna hasta la tumba. Es decir, porque se entiende que este es un problema que va a estar con el individuo toda la vida.